Se fue muriendo el fuego que llevábamos por dentro Se apagaban los deseos, dominaban más los celos que nuestros momentos Buscábamos palabras en lugar de algunos versos Preocupaba más el día que la bien amada noche y el sensual encuentro Y con el tiempo se olvidaba el romance ¿Qué decir de los besos y del dulce amor? Las caricias se cambiaban por dudas Nuestra cama un desierto donde muero de ser Me voy y no regresaré Porque acaba lo nuestro y eso da lo por un hecho Te vi y te llegué a querer Ahora no sabes nada, tienes tiempo y no me hablas Me voy así como llegué Ahorrándome palabras con solo la mirada Dirás que nunca lo intenté Pero es que tú bien sabes De mí tú lo has aprendido No se ignora el corazón Jamás se dio el momento Para acariciar lo nuestro Con tu cruel indiferencia Se moría mi paciencia Junto con tu amor Lo que llevábamos muy dentro Se fue muriendo lento Al compás de tu mirada Que no me decía nada Despertando así el rencor Y con el tiempo Se olvidaba el romance ¿Qué decir de los besos y del dulce amor? Las caricias se cambiaban por dudas Nuestra cama un desierto donde muero de ser Me voy y no regresaré Te vi y te llegué a querer Ahora no sabes nada Quieres tiempo y no me hablas Me voy Me voy Así como llegué Ahorrándome palabras con solo la mirada Dirás Dirás Que nunca lo intenté Pero es que tú bien sabes De mí tú lo has aprendido Nos ignora el corazón Nos ignora el corazón Te viven Que nunca lo intenté Te viven Te viven Te viven Te viven Gracias por ver el video.